...y musical en su casa debía ser tremendo, ¿no? Sí, en mi casa siempre... ¿Su padre cantaba en la ducha? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. O debía tronar. Estarían los grifos sueltos. Sí, tenía una voz muy fuerte, muy poderosa. Sí, mi padre cantaba de vez en cuando, luego ya no cantó tanto. Ponía mucha música clásica, en casa siempre se ha oído música, ¿no? Y luego además también con la relación con Alfredo Krauss, cuando no era en mi casa, era en la casa de Alfredo, siempre hemos estado muy vinculadas. Que era su padrino, además, ¿no? Sí. No está mal, ¿eh? Les echa mucho de menos, supongo, ¿no? A los dos, mucho. Alfredo estuvo aquí, nos hizo un programa maravilloso, cuando el hombre todavía estaba vivo y la gente no parecía estar tan entusiasta por esa insignificura de la ópera, ¿no? Ajá, pues hace ya tiempo. Nos hizo un programa, sí, nos hizo un programa maravilloso. ¿Usted qué tipo de discos ponía? Porque no solamente supongo que escucharía ópera de pequeña, ¿no? No, pues mira, estaba la moda de... De los 70 había, pues de todo, un poco. Me compraba un poco lo que surgía, estaba de moda, Simoni Garefunkel. Había muchas cosas muy diferentes, unos discos entre otros, ¿no? Pero luego escuchaba también a Pink Floyd, a... ¿Su padre le dejaba poner esa música? Led Zeppelin, bueno, no le gustaba mucho. Le gustaba mucho Michael Jackson a él, los Jackson Five. Y otro que le gustaba también era Bárbara Streisand, obviamente. Sigue siendo para mí la mejor cantante que ha existido femenina. Ha cumplido recientemente 60 años. ¿60? 60 años, sí, sí. 50, 60. No, no, 60 años. ¿Y la copla a quién le gustaba? ¿A usted o a su padre? ¿Los canciones de copla? A mi abuelo. ¿Su abuelo? A mi abuelo por parte de madre, sí. Mucho. ¿Y que no os enseñaba usted a cantar coplas? No, no, Alfredo no se metía nunca. Alfredo era su mundo de la ópera y de ahí no le gustaba salir. Él era especialista en lo suyo y además que yo creo que se lo aplaudo, que no se metiera en otros estilos. ¿Usted no podría cantarme aquí María del Ago, que es mi canción favorita, no? Pues, mira, no la tengo muy ensayada. Oh, qué pena, porque es mi favorita, pero bueno. ¿Y tú te la sabes? ¿Yo? Pues con María del Ago empecé yo a cantar. ¿Sí? Pero entonces no nos diga que nos la tiene muy ensayada. Es de graseíta gitana, es de graseíta gitana. Teniéndolo todo. Seguro que en el espejo de su cuarto de baño la ha cantado 500.000 veces. No, a la hora de la ONU, que tengo un disco precioso. Bueno, usted que ha cantado delante de los soldados, delante de todos los estudiantes, ¿cómo fue de toda esta gente? ¿Cómo fue esa experiencia? Ya que no se atreve a cantar delante de estos estudiantes. Pero no lo entiendo, porque fíjate, cantar delante de los estudiantes es mucho más fácil que cantar delante de una soldada. Uy, ¿por qué? Hombre, no, que va, son muy exigentes. Pues lo del golfo fue una experiencia única que no creo que vuelva a repetir. No porque no pueda, sino porque no creo que quiera. Porque fue una... Bueno, yo pasé un poquillo mal, pero vamos, fue muy agradable saber que los chicos que estaban allí en los barcos se animaron un poco con Ole Ole, ¿no? ¿Y por qué tuvo una experiencia mala, dice? ¿Qué le pasó? Hombre, pues porque, no sé, ir a Abu Dhabi a una guerra y tal, pues no es ir a... Uy, eso me suena a Gila. Oiga, ¿es la guerra? Soy Marta Sánchez, que voy. Bueno, y cómo debían ponerse, ¿no? Que los formen a todos, que voy. Sí, todos estaban muy amables conmigo, todos me ofrecían una silla, agua, Coca-Cola. Encantada. Cuidadísima. Pues nuestra banda estuvo allí y quiere devolverle el cumplido. Adelante. Tú y yo, soldados sin batalla, soldados sin batalla, los dos, soldados del amor, soldados del amor. ¡Gracias! 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 Las cuatro y cuarto, un punto, señoras y señores. Esto es lo más plus, y aquí está con nosotros Marta Sánchez, que ha venido a presentarnos su último disco, Sollo. Sale esta tarde a la venta. ¿Le ha gustado la versión? Mucho, con solo una mirada. Sí. ¡Cándela, ande! No me acuerdo de la letra, esa era de Leolet. Por cierto, que el otro día vimos a Vicky Larraz, también en una revista. Sí, está esperando un bebé, ¿no? Sí, sí. Me alegro mucho. ¿Va a hacer usted gira con el disco? Sí, voy a hacer gira, pero la gira más importante, quizás, con este disco vaya a ser en invierno. ¿Por qué? ¿Por el periodo para actuar en teatros o cómo se llama? Tú siempre con la calentilla, ¿eh? Si quiere me voy, si quiere me voy. Ay, me he vuelto a tocar. Pues, ¿por qué? Pues, porque mi disco ha salido muy tarde, para lo que es la época de actuaciones en directo de verano, y porque en este disco me apetecía hacer una gira un poco teatral, ¿no? Digamos, en recintos más pequeños, cerrados, un poco, bueno, pues eso, teatros. Y estamos haciendo... Yo soy muy teatrero, me puede llevar, ¿eh? Sí. Estoy muy tan empeñado ni siquiera con ella. Sí, lo que sea, me da igual, ya me ha dado el collarín, pues ya, que me den las cosas. ¿Qué sabes hacer? Lo de los bolos estos, hacer así, con 45 a la vez. Que en euros son tres, bueno, no sé, es un poco ligado. ¿Y de cara a la gira va a seguir dando clases de canto? Pues sí, tengo... Es que mi profesora no me deja decir quién es, porque dice que prefiere seguir en el anonimato. Porque si no va a tener millones de alumnos. Pues sí, seguramente, seguramente tendría llamadas, pero sí, sobre todo en este disco hay unas canciones que son bastante difíciles de cantar en directo y voy a tener que ejercitar mucho la voz. O sea, que después de 18 años de profesión hay que seguir siendo alumno, practicando... Sí, porque más todavía cuando pasa el tiempo, la edad ya no se está tan fuerte. ¡Mira, dale! ¡Qué manía, eh! ¡Ya sé quién es su profesora! ¡No sé, Nina! No. ¿Qué le parecen las lecciones de Nina en Operación Triunfo? Bien, pero mi profesora es el mejor. Y tiene el pelo liso. ¿Qué dices? ¿Ha seguido el programa de Operación Triunfo o...? Sí, he seguido un poco, como no voy a seguirlo, por Dios, si es que España no lo sigue. Es imposible no seguir a Operación Triunfo. Yo que solo estoy con Chenoa. Pues mira, al principio me hacía mucha gracia, es más, no me lo perdía prácticamente, ¿no? Porque seguía un poco a cada uno de ellos. Yo tenía un favorito, que era Bisbal, que le mandé un e-mail por internet. Bueno, estaría encantado. Sí, supongo que le gustaría recibirlo, no sé. ¿No dijo nada? Sí, sí. Ah, perdón. Estaba interno. Que no sabía si era verdad, que creía que era mentira, ¿no? Le dijeron que sí, que había sido yo. Y lo que pasa es que estoy un poco... Saturada. Bueno, pero antes cuando hablaba justamente de cantantes que sacan un disco en un mes y que le parecía milagroso, hablaba, supongo, refiriéndose a los nuevos talentos que salen de programas de este tipo, ¿no? Y otros que no son de Operación Triunfo, artistas nuevos que salen de repente así como... O famosos que de repente se ponen a cantar, ¿no? Yo no sé. Hay el diónico. Creo que tienen mucha suerte porque a mí me cuesta un montón encontrar buenas canciones y componer buenas canciones, ¿no? Y además estuvo... Ah, no, yo con fusilas en las afrancinas... Bueno, tenéis los ojos azules los dos, o sea, aquí... Pero además estuvo usted a punto de visitar la academia, creo que en enero, ¿no? Sí. Y al final no... No, no, no fui porque no quisiese, sino porque no llegué con el disco. El disco estaba todavía mezclándose en el estudio, ¿no? Pero vamos.